Este 9 de septiembre ven y disfruta de la Cuarta Feria de la Sardina y Segundo Día del Calamar en la Ventana al Mar. Podrás degustar de una gran variedad de platillos elaborados a base de sardina y calamar desde 5 a 25 pesos. Además, música en vivo, bailables y concursos. Acceso gratuito. Acompáñanos con tu familia a partir de las 12. Más información al 175-3215.